En el momento en que se inyecta una vacuna, es algo que simula una infección. Esta es lo hace manera que tiene una infección en la cuerpo. Una vez que se simula una infección, es poner el sistema de defensa a la vida más activa. También es crear una memoria para ayudar a la cuerpo a la cuerda como se atiende a la enfermedad o representar. El sistema de defensa está completamente preparado y lo solo para no verlo. Para mi ilustrar, imagina que voy a comprar un caso y voy a hacer la preparación necesaria para proteger contra cualquier ladrón que le renta. Por ejemplo, el sistema de defensa está preparado para no verlo. En el caso de la vacuna, es algo que se simula una infección y está siendo más fuerte. El caso de la vacuna es el sistema de defensa para rechazar el virus lo más tanto posible o representar. Lo pasamos dos inyectos para que al final del día, la cuerpo crea una memoria lo más fuerte posible para que le presenta el virus lo más fuerte. La vacuna es el sistema de defensa. Buenas tardes, Natura aquí presente y miembro de la prensa. Y bienvenido a nuestra rueda de prensa del gobierno de Corsofa, Aweja Márs, día 26 de anual de 2021. Bienvenido también, Natura Están, que nos sigue a través de radio, televisión y media en la sociedad. Bienvenido también, Natura Están, que nos conocemos a su presencia. Gracias por la atención. Gracias por la atención. Nos ha tomado una acción inmediata en el cuadro de la siguiente medida en la preventiva. Buenas tardes, Natura Están, que nos ha anunciado con la entrada de Aweja, el 26 de anual de 2021. El pasajero con el avión de Corsofa para Aruba, pero también de Aruba viene back, naturalmente. Tengo que tomar un test de PCR, máximo 72 horas por mes, con el avión de Corsofa. Me tengo que tomar una decisión adicional con nuestra brindad de posibilidad para un alternativo de acción en el antigen test para mí. Y después de un par de días, a trobar en la Corsofa como alternativa de PCR test. Y así también, Dr. Ezi, lo amplía un tiquimás, ribadje. El pasajero con el avión de Corsofa para mí, con el día viernes del 29 de anual, con la nota de alcanzación para el motivo de que tomar un test de PCR test aquí 72 horas por mes, con su avión, el mes que tomar un test de PCR test aquí en la Corsofa. Y, pendiente, el resultado de que se queda en la cuarentena obligatoria. Aquí también, me escucho con la medida que me ha mencionado anterior, como alternativa, riba e PCR test aquí, por tomar el sistema antigen test, de en secuencia, trae otro algún día, trae otro. Y también, si tengo que ir a la cuarentena, por ejemplo, para negociar, etcétera, con la medida que me voy a ir back un día, también me hacer tomar el PCR test aquí en la Corsofa, y, pendiente, el resultado de que se queda en la cuarentena obligatoria. Adicional, riba es aquí, nos está dando también un consejo de viajes en el premio de Sinaei, que nos está encorajando, en todo caso, para los pasajeros, estamos pensando en que ir a Aruba, para ir y viajar para Aruba, únicamente si es aquí está necesario, urgente, y no por ser posponido. Es aquí también está en un cuadro de medidas preventivas, mientras tanto, cuando nos sigue haciendo más información en otro de colegas en el día de Aruba, y el propio análisis que nos está haciendo para ver qué otra medida nos va a tomar en lugar de Sinaei. También está en acción con nos va a tomar de inmediato, como medida preventiva, para asegurar, en todo caso, que tenemos testes para mí, que el virus aquí, potencialmente, es variante aquí, por dentro de nuestro país. Naturalmente, me tengo visto que nos está en contacto también, mi mes está en contacto con mi colega primer de Aruba, la señora Evelina Weaver Cruz, y a nivel técnico también está en intercambio de información, de cierta manera que nos habita junto también, y de corazón natural, nos está deseando, el gobierno, el primer de Aruba y el pueblo de Aruba, tu clase de éxito, que es un desarrollo nuevo aquí, y es un desafío que nos está aquí presentando. Natural, nos queda para una banda de otros, junto con otros, de solidaridad, por lo cual es una crisis aquí, y nos queda también alerta y vigila tus situaciones y desarrollo aquí, que nos está en contacto también, tomando medidas de balanza y no medir, para la sombra natural nos escucha también, petición con la comunidad, para tomar medidas más severas, pero a través de la base de análisis de la versión de nuestra Riba, nos está tomando medidas de no medir, según exactamente lo requerir, y nos va ajustar, según nos hagan más información. Un día más nos está reconocer y nos está comprender también, es preocupación y miedo que alante de la comunidad, mirando que es variante aquí, y posible otro no, está plama más rápido, y quizás tiene otro efecto no, que es virus COVID-19 que nos conoce, porque es que el Dr. Ezi lo hagan arriba allí, y es que nos queda alerta en tu hora, nos queda vigilar tu situación, tanto en el exterior como aquí en la Corzón, para hacer un balance, y seguir con la mejor manera, más segura posible, vida para continuar en la Corzón. Y un día más me está expresando con mucha gratitud, y hecho con la comportación, con la escucha también, la dirección del gobierno, pero con los pueblos de Corzón, así de cuida, y pensé también que nos está trabajando bien, y pensé que nos sigue muy bien también, nos sigue mantener y vernos aquí, bajo el control, un día más para nosotros, por las circunstancias que están aquí, vida para seguir más normal posible, nuestra economía para seguir florecer, y también otro aspecto, otro sector de nuestra comunidad, que va a impactar naturalmente, o por la familia, o por la gente, nos tiene una gran también enseñanza, que va a impactar por la COVID-19, nos hagan una manera, para no solamente sobrevivir, pero van a crecer back. Me quiero hacer mi entrevista en el momento, y pensando también, mirando la importancia de conectividad aérea, para nuestro turismo, pero también, para algún motivo, mirando que nuestra vida arriba, una isla, nos sigue traje, con este color, pero también el aeropuerto, para que nos propone en place, para mitigar el riesgo, proteger la vida de la gente, aquí en la Corsal, pero todo el aeropuerto, para que nos sigue funcionando, incluso, en el aeropuerto, y para seis meses, nos hagan conversación, con el aeropuerto, para que también, también, viene un centro de test, de tal manera, que los pasajeros, no logran el test, quizás, por test, hasta el aeropuerto. Pero eso que está en la costa, que está en desarrollo, nos sigue, con la información, según eso que no está, quedando claro. Pero me quiero, con el aeropuerto, que nos explica, con el aeropuerto, nos sigue, junto con la comunidad, junto con la información importante, para proteger, pero también, para normalizar, para que nos siga, en nuestro país, a otrobe, por estar exitoso, no de protección de vida, pero restauración, y continuación, también, de vida, aquí en la Corsal, enviamos un deseo, de corazón, tú que es bueno, para el pueblo de Aruba, y naturalmente, el pueblo de Kosovo también. Gracias, Premier y Rejonat, y mantenerme, es un tema, pero fuera de punto de vista, médico, nos pasa la palabra, para el Dr. Easy Gersenblut. Doctor. Sí, gracias, señor Figueroa, buenas tardes, todo el presidente, todo el presidente, que nos siga. Nada, como me dice, el cifre, en el año de AVE, nos ha recibido, el resultado, de 178, test ayer, de lo cual, 10, de nada, salió positivo. De 10, en el año de AVE, estaba en contacto, con el caso, no previamente, detectado como positivo, cuatro gente, por ahora, saca, fuera de isolación, entonces, me dice, la puta, que es total cantidad de activo, que tiene la普ada, por ahora, que está en 96. Un hospital, un persona, que está, que está, internado en el hospital, por la warden, la manda, cast, por la warden, un saludo de hospital y se debuta que el candidato tal no hospital ahora quita cinco y lo cual tres en antena intensive care y se tapa local lo que te toca es cifra en día hoy también dice mi cortico de un riba local ministro presidenta bisacaba over de noticias de aruba o de aquí con nuestra papilla de cuenta importante y variante nobo en esta ya me oficialmente es que no tiene un buen nombre tiene diferente nantes que irú esta orden de diseñar como vay o seita verían bien del concern of itin un titulo bay uno 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 siete anto la gana oscón ya me e variante de en la tierra canoc en diferente otro variante de mutación anivires sur áfrica brasil que que el problema está el problema está con esta duda en esa maleza pero por transmitir balde hende más rápidamente con eso con nuestra tincaba de encomenzamiento a pensar en otra duda una maleza más severo pero sin embargo si el otro transmitir más leyes más favorable p eo rey botán ya más gente de la birra malú anteriores y cantidad de gente con la birra malú de birra más grande plus y cantidad de género que tenéis den el grupo de riesgo con la cibra y malías más severo también de birra más grande ante presión riba o sistema de cuidado también de subir a trobe mes un veral fue comenzamento vuelve bien mutación nuevo que puede creer en mes un problema entonces pensé en esta importantísimo que nos tiene en una cifra más abajo posible para botar de un buen de un gran expositivo y pablo acaparar con el variante nuevo si el recorso para sobre si te va y plan mali y en tu bota beza de un epidemia cabo con un absurdo lo está más difícil para controlar aquí que está pasando y pc mes ya está ahora que está sumamente importante para tener ese abierto frío pero gracias de una cifra más y pablo a la cibra mucho más arriba un manejo de governar aquí cambia que a mí no está importante para tener cabezas frío y por достиfeo más UAC ha hecho para mí ganar información en la derecha para decidir qué es lo que está haciendo. De cómo atuamos a medida. Para sobrar, la me dice que se ha hecho para mí, si Aruba menciona la hora que pasó en la ganar, el resultado en Aruba te manda cierta cantidad de testes en random para el IVM, el resultado en Aruba te manda cierta cantidad de testes en random para el IVM y el IVM y el resultado en Aruba te manda cierta cantidad de testes en random para el IVM. Nos también, Amanda, muestra de gente que puede detectar positivo en la corrupción también en Aruba y Holanda. Nos está guardando el resultado para el IVM, sino que se espera dentro de un o dos semanas para el IVM. Pero es también posible que con nuestra Amanda también tengas un positivo. Si usted tiene que circular dentro del dominio, yo creo que no hace mucho sentido para que usted vea que sea para X, Y, Z, que tenga que dominar lo que está pasando dentro del país. Pero mientras tanto, si usted no sabe, yo creo que en todo caso no ha detectado aquí no localmente, entonces, yo creo que sí, naturalmente, si está posible, para que sea para evitar que sea para el IVM. Entonces, si usted no sabe, si usted no sabe, si no está necesario hacer PCR test, pero hay algo acerca de bien. Si usted no sabe, si está difícil hacer PCR test, si usted no sabe, si usted puede detectar información genética del IVM. Es y es antigen de detecta el IVM. Es que me di cuenta, que van a explicar varias veces, ¿verdad? Etc en TESCO queda positiva para largo tiempo, sobre información genética del IVM. Pero si no permite que el IVM está activo ainda en la curva. Sin embargo, si usted detecta el IVM, es que sea que es más seguro que está infeccioso en el momento. Ahora, en el turno 2, tengo un problema. Si no lo detectas, si sale negativo, se notan una buena seguridad con el virus. Es que solamente en algún momento lo detectan, pero si vuelve a ir después de dos o tres días, se lo tiene. Es el motivo de que ahora que es viral con el virus nuevo, entonces no es por vez en el antigen. Nuestra visa sea PCR o antigen, pero después de dos o tres días, se repite. Para que nos estén seguros, para que nos estén isolados lo más que posible, para evitar lo más posible lo que es el plan de nuestro país. Esa dirección que nos tomamos, es el motivo de conocerse aquí, entonces, Michela Goethe, aquí, en todo un espacio para preguntar. Gracias, doctor Gersenblut. Contrario de lo que me ha mencionado por un instante, lamentablemente, en el que nos estén en dos rondas de la reprensa, me tengo que otorgar solamente una pregunta, no por cada uno. Claro que una pregunta aclaratoria, también lo por el orden permitir. La primera pregunta, también, de Morir nobrega. Gracias, un feliz tarde, también, de la naturaleza, que escucha. Doctor Gersenblut, ¿qué es lo que estábando, que es la variante nuevo, que es la plama, así en el día? Y, si me puede, por favor, la pregunta de Bia, acerca de la cuadra, que es, síntoma, no está menos severo, eso es lo que nos conoce, ¿qué es lo que nos conoce? 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 por sobrevivir, por sobrevivir, un virus de imersión de la cuerpo humana, que es la busca de manera más lenta, para transmitir de gente para gente. Y, si esa forma es, es un grupo, que es una forma más mejor, no queda sobrevivir. A lo que nos conoce, es la transformación, es la mutación, está bien más y más junto con este trade-off. Entonces, vamos a pasar más lejos, pero también a costo de algo otro. Entonces, vamos a vivir a costo de la virulencia, con malo y por así. Entonces, con ese lógico, sobre un virus que es sobrevivir, no tiene nada en la gente que es matable. Entonces, este misterio es sobrevivir. Entonces, vamos a pasar más lejos, pero está menos fuerte, está menos virulente. ¡Hopi bien! Ahora, tengo un mismo momento, con este caso aquí no también, pero también avisa, que normalmente está diciendo, no necesariamente con el COVID, el hombre está más, porque no está diciendo que el COVID acaba, con este darles un DAX, de vez en cuando. Porque aquí está X, entonces está A. Ahora, que tengo que tener en cuenta, tanto tiene un reporte con el COVID de Inglaterra, que aún no está suficiente prueba, aún no tiene muchos datos, pero el DICLAC tiene que tener en cuenta, que sí, por una maldad más severa. que no está seguro, no tiene suficientes datos, pero tiene motivo, para tener en cuenta, que no está sin más, sin más, que es de una menos, que es el COVID, y es de una manera menos conocida. que es de una manera menos conocida. La siguiente pregunta, Kalil Guribaldi. Felicidades, doctor, Felicidades, minister. Te dice una pregunta, aclaratoria para el minister. El minister explica, sobre el PCR test, para que se va a hacer, pero no se va a hacer un PCR test, o no se va a cambiar, o no se va a hacer. No se va a hacer un PCR test, no se va a hacer un PCR test, pero cualquier pasajero, viniendo fuera de Aruba, no se va a hacer un PCR test. Si me notará, Aruba ya está, pero está exigiendo un PCR test, no se va a hacer un PCR test. Por eso está Aruba su decisión, por lo cual está pasajero, no se va a hacer un PCR test. Gracias, primero. ¿Qué pregunta es Darwin Borchot? No está ganando información valiosa, un poco más, pero no tenemos un grupo que no está ganando información. Nosotros no tenemos información, la información aquí está importante. Bueno, me tengo vista, que es punto de ir a pasar, nos ha taken como un action point, si está así, que está por usar un diferente canal, para dar información, incluso text, como dice, aviso, y public service announcements, que por lesa, pero verdad, tengo wax, y nos que reach más tanto gente, para usar más, voy a decir, más medio posible, para por lo que sea, dentro de nuestra capacidad, y nuestro presupuesto, nos está acompañando. para acomodar. ¿Tá? No tengo ningún prueba científico con esta ayuda. Si botar para un trame, esta ayuda, esta ayuda para Kiko, para tener el virus, afo, en cuanto a la rosa, que si botar tosas, si botar papel duro, etc., botar plama virus, otro en la rosa, no dañe den. Pero probablemente, cuando ginebra, whatever como que, para que el virus sea bien afectado. Si es idea, si es ayudable, para no abier amarlo, no tiene ninguna evidencia, que esta ayuda. No tiene. Un pregunta, Rick Hart. Un pregunta, un pregunta para el presidente. Un pregunta para el presidente. Es dice que este virus es más desmédelible. Hay medidas que se han tomado para el viaje entre Aruba y Curaçao. ¿Tiene que hay medidas que se han tomado? Porque, si es que el virus aquí ya está, es la probabilidad de que se ha creado, es grande. ¿San las medidas que se han tomado en el país? Son las que se han tomado en el país. Yo creo que es lo mismo para Aruba. La meest efectiva es social distancia. Así que es lo mismo que lo mismo para la primera strain de COVID-19. Pero lo que Dr. Izzy ha dado, es puede ser que es lo que se expandece que las parametres con capacidad de medición, hospital y otros, que se realicen. Entonces, se debe ser más fácil de maatregeles necesitan, pero no sé si el Dr. Izzy hay algo para decir. No, solo para herarles, el virus se expresa en el mismo modo. Es es una maatregel que se necesita. No, 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 no. Er zijn natuurlijk maatregelen geweest op het eiland en die zijn de laatste periode afgezwakt. Zijn ze nog genoeg om het onder controle te houden? Je wil de maatregelen die je hebt niet buiten proportioneel nemen, omdat je weet ook wat voor invloed het heeft op het sociale welzijn, economische welzijn van je mensen. Dus je wil ten alle tijden proberen dat er als een maatregel genomen moet worden, dat het in proportie is met wat het moet doen. Dat is de reden waarom je elke keer probeert af te zwakken als het kan. Dus je moet de bevolking safe houden, gezond houden. En je moet niet maatregelen nemen wanneer het niet hoeft, zodat je mensen nog een kans geeft om nog een leven te hebben. En die balans, dat werken we al aan vanaf februari, bijna een jaar. En dat is elke keer een wederkeren thema, zoals je ook weet. En daar praten we elke keer over. Uw vraag is terecht. Maar we proberen steeds die afweging te maken. Wanneer moet je opschalen, wanneer afschalen, wanneer laat je mensen nog een beetje leven hebben. Is het verantwoord, is het niet verantwoord? En dat zijn de besluiten die wij elke keer moeten nemen. De dokter, probleemminister. Welkom bijvoegend. Zoals we hebben aangekondigd, deze week evalueren we de huidige maatregelen. En dit wordt waarschijnlijk ook meegenomen. En het kan zijn dat we dan de maatregelen verlengen. Maar ik wil nog niet vooruitlopen. Deze week evalueren we en we zullen aanstaande maandag aankondigen hoe we verder gaan met de huidige maatregelen. Verlengen is een mogelijkheid. En verzwaren, dat hangt er vanaf hoe de positieve casussen op een dagelijke basis verder gaan. Maar zoals ik aangaf, het kan wel zijn dat je sneller moet escaleren dan voorheen. Dr. Gersenbloed. Om daar iets aan toe te voegen, terwijl het misschien niet eens nodig is. Maar kijk, de mogelijkheid dat de minister over heeft gehad over verlengen. Dat moet je dan ook vooral zien in het kader van waar we nu tegenop zijn. Dat je juist, wat ik ook in het begin riep. Je wil nu je uiterlijk maken. Omdat net als bij het begin van de epidemie. Lokale epidemie. Dat we zeiden, met COVID is niet de vraag of het er komt. Maar wanneer het komt. En dat geldt voor die nieuwe variant net zo hard. Dat het komt, is bijna zeker. Dat hou je niet buiten de deur. Maar je wil dan wel je uitgangspositie zo goed mogelijk houden. En dat zou de imputus zijn. Om inderdaad niet zo happig snel te zijn met deescaleren. Omdat je het juist zo laag mogelijk wil houden. En indien nodig, zal je de andere kant op moeten gaan. Dank u. Dr. Gersenblot. Bij ultieme wonder. Die ronde hier. Melisse Hayer. Gracias, doctor. 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 Gracias. 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 Gracias, doctor. Gracias. 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 Bueno. Segunda pregunta. Bonilio. Otra pregunta. Que me tiene. Ya. Esa pregunta un poco técnico. Me espera. Señor. Fue conmigo. Cuando se sabe. Presencia de público. Está afectada a calidad de sonido. Durante de. Durante de un concierto. Presencia de público. Durante. Sonido. Está. Presencia de él. E está. Escrita. Es público. Vos han. Atene cuenta. Plantan de televisión. Tabay. Tengo transmitir. Esa. Tabay. Tengo transmitir. Esa. Tabay. Tengo transmitir. Tabay. Hace. Adaptación. Tipo de. Sinhalco. Bosa. Tengo. Teñado. 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 Yo soy un estudio, yo soy con nosotros que dentro de un estudio, así en el stage también lo voy a diseñar, que todo costa netamente balanzar, para todos los que escuchan bien, tocan bien y transmitir bien. La siguiente pregunta es Kalil Guribaldi. Sí, felicidad, señor presidente. Mi pregunta también está tocando parte de la coordinación, por tanto coordinada en parte del festival de Tumaki. Me parece que antes de tener un pay-per-view en parte de la emisora de la Coteca, ¿es algo que no tiene, lo que voy a decir, no por... Me parece que la pregunta de mi colega Maurilio, ¿es algo que el canal de la televisión acaba de contar en parte de la Coteca? Bueno, nosotros vamos a hacer una producción, nuestra base que planta en la televisión, ¿Túr que coopera, túr que no no man? Pero... ¿Túr que hay una central de sonido? No, sí. Sí, también para la rádio, para la red social y para todo sobre la media. Entonces... Es decir, la cantidad de técnico que tenemos aquí en el festival de Tumaki es muy limitada. El técnico de METSF y también es un trabajo que trae con la cámara. Y verdad, no también es hora del festival de Tumaki, como es que no me entienden a batir en el público, que no me entienden a colocar, no me entienden a decir, es decir, túr y concentración está arriba. ¿Puedes preguntar? ¿Puedes preguntar? Sí, original, por favor, sí. Gracias. 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 Tumaki en su totalidad no está muerto, no está completamente, de mi forma de mira. Con el gobierno de Corsau también pone Tumaki en un spotlight. de mi forma de mira y escucha. De mi forma de mira, me pregunta esto, ¿lo por sí que toca a gente en un paraí? ¿Puedo decir que alguna persona, la que hace alguna cosa es así? ¿Puedo hacer el equipo de Tumaki en un hotel? Sí. ¿En unzembro? Sí. Señor Maduro. La me contestaba, no tiene restricción en ningún momento para tumba. Tumba por ser tocar gente entre años. Nunca no tiene restricción, nunca lo no va a tener restricción tampoco para tocar tumba. Tur radio emisora, porta prueba 16, nunca no gente, no manda visar radio nada, porque no tiene más de tocar tumba. No se toca tumba de carnaval, a mí mismo como persona nunca me stop de tocar tumba. Esa única luna, como me debo una realza, es la luna de Seúl, después de Seúl, tumba también va a ir a la torre de marzo. Cortico. No, como me está comentando, en carnaval se dice que la tumba se toca. No se dice que es de carnaval, se dice que la regla no tiene. No se dice que es de carnaval, hay discusión con palo que esta parte, road fire, carnaval. Es un punto que me se va a discutir naturalmente aquí con comunidad, realmente aquí. Nos noten patentes arriba a carnaval. El festival de tumba, nos está organizado para Rope Aña, 4.1971. Esta es el ritmo, con la carga, no es carnaval. Pero si llega el momento que el pueblo se dice que otro, entonces así sea. Lo tuve un lástima, porque la tumba está de nosotros. Gracias, señor Maduro. La siguiente pregunta, Darwin Borscoff. Sí, seguro. Nos está tratando un tópico importante, un sector laboral para los músicos, ahora en la Corsau, que aquí es de ser atea, ¿verdad? Entonces, me está sintiendo que el tópico ha sido muy lento, netamente ahora trata de actividad social y pura local. Entonces, mi pregunta está. Ahora nos analizamos otro establecimiento que tiene manera, un zanzibar, yantil, etc. Si la ley se discriminae, eso es mi pregunta. Pero si la ley no se discriminae, no se discriminae. Si la ley no se discriminae, entonces, aquí y allá, pero la ley no se discriminae nunca, de ninguna manera. Gracias. La siguiente pregunta, Darlene. Gracias. 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 Darlene. Gracias. Salmo. 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 Entonces, con AMAC, queremos hacer todo esto, para hacer esto posible. Es un importante día para, gracias a todos los desafíos de la COVID-19, para hacer esto posible, para que todos puedan disfrutar de aquí. ¿Puedo hacer la dirección de AMAC? 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 Gracias, señor Gómez. Gracias, señor Colina. Gracias, señor Gómez. Gracias. 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 . . Gracias. . . Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. Gracias. . Gracias. Gracias. . . Gracias. . Gracias. . Gracias. 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 . 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 en su discurso y el festival por Bajor. Nosotros queremos informar que la decisión no está tomada pero que nos queremos en la deliberación para la ministra y también tenemos un tour de su banda para ir a Kiko Porjasi del cuadro de ley para el festival Bajor de manera regional para celebrar y dar un aliento a nuestro pueblo en esta situación difícil que nos ha venido a perdurar y primordialmente el músico que ha pasado una temporada difícil pues el ministro está tomando el rey Pesaki y Pesai nos ha tomado el encargo y dedicar atención para tener la precaución necesaria para hacer una actividad responsable. Señor Maduro, por favor. Sí, bueno, nos tres es aquí, bueno, claro adelante, en ningún momento nos no estábamos a parar con esta actividad que está si y si o no. Ese no estábamos a punto de discusión del Curaçao Festival de Curaçao Festival Center. Para mi vista como viene Dr. Izzy Gersonbrud estaba en el Curaçao Festival Center estaba ya sabrá ahora que nos reunimos con el team entonces, en este momento nos estábamos a tener como la magnitud para lo que está e PCR test. Entonces, Dr. Gersonbrud gustosamente a ofrecer su mes para ir a venir del Curaçao Festival Center en el momento que la orquesta está en el tren para ir a su parte de una explicación personalmente fuera de punto médico de cuenta importante para el PCR test. Naturalmente, en el momento ahí, pasó una nota de un ambiente que me da prensa lo me acertaba de ahí presente pero ya trobe no sé del Festival Center gente por 30 pero estaba de una discusión comportada normal también es cosa también una discusión que no estaba de ahí ya sabrá no estaba menos inquietud antes el músico ha expresado su inquietud pero me decía que fuera de un principio aquí no me está mi me está en dirección del ministro señor Cruz que fuera de principio estaba tan full que el Festival aquí me está tú malo con esto tú malo que está en medida no me está en cuenta con esto y si está en punto no está un poco de diferencia de opinión arriba pero que el Festival debe tú malo claro debe tú malo no solamente AMAC que sea pero el gobierno de Corsau también que sea señor Maduro y de forma que nos llegue también al final de nuestro reto de prensa di ave pero por mí con nuestro clausure le tochme que de una palabra una única representante de AMAC menos así señor Féco Gómez de un mes más o por te o por un último palabra para mí que nos clausura con el ministro de la ciencia ciencia cultura y deporte señor Maduro por favor bueno después de nos lo culminó el día 12 del Corsau Festival Center naturalmente para lo que está presentación en vivo que tiene en vivo el cenario nos agradecemos un día más del gobierno de Corsau nos agradecemos que tenemos todas las personas que nos ayudan con la contribución que nos puede lograr mi capa es aquí está bien claro no está en una situación normal en nuestra DENG es también una situación de una pandemia que nos también como AMAC nos vamos mirar con nuestra buena logra entonces nos next step con nuestra logra de una forma responsable de nos farándola también pero es una situación fácil pero nos convence y el mismo deseo que nos tiene el gobierno de Corsau también tiene el deseo hoy gracias gracias señor Ixto Almaduro y nuestra última palabra de parte de nuestro ministro de enseñanza de ciencia y cultura señor Steve Cruz sí dán que maneras de sacaba de chico nos arrende noto un normal para de crisis en pero así de menos la logra junto nos que braca besa de to llegando a puno hasta de chico de chico un ad mal por fin nos potos celebrar nos tumb a aquí y to el de chico por nac as man responsable por goza de nos músicos de último año de esta calle pone hopi drama aquí nana es todo con terno nos puede vivir aquí trobe an to crack nos sigue trat en futuro o a como posible organizar eventos responsable pas en el de momento and du aquí thank you danke minister de enseñanza ciencia cultura señor steven cruz dán gitámen a senhora alicet samuel felder de cultura e deporte pero dán gitámen na representante nand amak que está señor feco gómez presidente de amar señor rictal maduro e bolsero oficial de amak y señor grego de colina que ainda está líder de orquesta anteriormente también me dán que nos ministros también donan información durante la prensa pero también el doctor easy que nos epidemiólogo seguiremos aquí a través de las diferentes medias sociales es lo que preferí of es una oficial de gobierno de que consigue en las páginas de facebook y instagram y nuestro canal o también nos plataformas de whatsapp 560 404 40 y las dos slides que nos presentamos a tarde pero bien en la página oficial www.gobierno.segui la mi duna postan dánky un mi amas pa a sintonizanos y duna postan bonga tardi y te próximo ocasión ok Gracias.